y empeñaron todo en furia algo de eso a ver que dicen mis amigos Laurita y Gastón decíle a Janina que ganaron los valores siempre el rubio lindo ganaron los valores son contentos de toda la guerra que hicieron me parece que igual fue un gran jugador se supo adaptar muy merecido lo de Bauti pero es verdad, ganaron los valores están dolidos los dos no, estamos contentos ¿esto es el eje del mal? estás loco, estamos re contentos cualquiera de los tres, re bien igual Seferino no paraba de gastarnos decía mira, todo el tiempo, en toda la gana balances general, así que me dirían re felices chicos, el rating, el éxito 30 tipos que van a tener laburo que se destacaron, cada uno en lo suyo Bautista, gran cantante Ema, le va a ir brutal en su carrera todo espectacular todos para bien, ahora se puede ahorrar tenemos todo, tenemos de viaje vuelvo a ser almohadona Angelito, un beso enorme pero amo ser productor de televisión así que en cualquier momento nos volveremos a ver ¿en qué quedó esto del chico el cordobés, creo que era o no sé quiénes que durmía en un retiro? ay, él se gastó toda la guita un fin de semana y él estaba chocho estaba acá estaban todos los chicos que durmía en un retiro que por ejemplo en el canal no leen sí, dijo que no había conseguido porque no llegaba el micro se quedó esta noche esperando el micro para volver a Córdoba no, y es la opción es la opción de ellos también porque uno le dice ¿cuál opción? ¿volverse o no? o sea, o no a mí me pasó en mis gran hermanos y en todos los gran hermanos mientras no está la edición el canal no sostiene digamos la nunca los bancan una vez que salieron de la casa no nunca los bancan en el hospedaje pero no en este en ninguno se van que imaginate que dura siete meses que te voy a pagar el hotel no bueno, estaban te decían a vos a ver, Laurita Uffal con toda mi alma yo nunca pedí ¿estás contenta por ganar a los rubios y hegemónicos? jamás aprendí de rubios hegemónicos de hecho fui fan de Furia todo que es rubia y hegemónica además está menos reality que es rubia además es rubia sí, pero es como lo último se le acombrió el personaje y se me hizo intensa seguirla viendo y la gente la sacó por algo de hecho la intensidad la mostró ayer ¿estás contenta ahora que ganaron los valores? yo les conté el otro día que los productores estaban hartos de cómo ella grita todo el tiempo por los pasillos de televisión ayer te lo demostró sí, pero tiene que hablar en vez de Janina con la gente no, no, pero tiene que hablar con la gente porque la que la sacó no fue Janina fue la gente no, pero ella cree que yo estaba fregonando por los valores igual por qué seguimos no, porque le está diciendo como que ganó Bautista y ganaron los valores está bien, pero ahí Laura demuestra que está haciendo un análisis equivocado de vuelta porque la gente eligió esto no sé si por rubio no dice tan padre la realidad es que ¿había otro rubio dentro de la casa? sí, la realidad es que igual que Manuel tampoco Manuel entiendo que era el heredero de furia porque era el amigo pero tampoco era el gran estratega digo, en ese sentido Bauti como jugador no se queda atrás a mí lo que me gustó de Bauti que Bauti, Nico y el chino los tres jugaron juntos no se traicionaron nunca, llegaron jugando hasta la final es verdad no se cagaron y la verdad había un juego pensado por ahí que llevaba la batuta el chino pero los otros dos aprendieron y no estuvieron mal porque podrían haber votado para la mierda se respetaban se respetaban laburaron juntos y Bauti a mí lo que hizo la diferencia para mí Bauti es que cuando le tenía que decir las cosas a sus dos compañeros se las decía por ejemplo con Nico no le cuentes todo a Florencia y se le plantaba y le decía no papi como pasó con Marcos el año pasado hablaba poco pero cuando hablaba también hablaban un juego y una estrategia en la que podían ganar los tres a mí ellos tres me gustaron pero ¿por qué le tengo que pedir perdón a Laura Ufa y a ella decirle lo que me tiene que gustar Laura Ufa ganaron los valores podía ganar cualquiera de los tres y de hecho pasó uno pensaba que el que llevaba la batuta era el chino y iba a ganar el chino y no pasó eso yo los veía que los otros dos están contentos que la haya ganado pasó algo raro también porque evidentemente algo pasó con Bauti porque a Nico lo votó el 2% entonces hay mucha diferencia o sea con todo el amor porque Nicolás debe ser un chico divino pero realmente es el epítome de no generar nada y además por eso digo es que son perfiles similares chicos buenos tranquilos pero salió tercero igual chicos que se plantee que defienden la locura porque siempre pasa lo mismo porque esto elige la gente él va a la final porque gana ese juego cuando hacen el juego para ir a la final él es muy inteligente y las placas son negativas de hecho mirá que interesante en el segundo mes hubo una placa positiva porque los chicos estaban muy aburridos toda la casa fue a placa y Bautista casi se va en esa placa de votos positivos tuvo muy poco de irse se terminaron yendo Ana y Denise y la última placa positiva la terminó ganando o sea las cosas se dieron de otra manera podría haber sido porque el juego va cambiando todo el tiempo porque hay momentos que te gusta uno y vos decís veo esta final y de repente uno va cambiando pero para ganar tenés que llegar a la final si te voltean en el medio en la primera placa aunque suena cliché los tres que llegan a la final para mí los tres son ganadores porque están bueno no pero están hasta el último día los tres me parece que se bancaron los seis meses no, 2% ese ganador no es no, bueno pero llevo los demás no igual lamentablemente en unos meses no nos acordamos ni quién ganó ni quién es segundo es así la dinámica de la tele y de los realities y van a quedar los que tengan algún talento si les pregunto quién fue el cuarto quinto eliminado del año pasado no, pero yo no me acuerdo de los primeros los primeros tres eliminados de GH solo Fefe te lo puedo decir yo te lo sé pero ¿quiénes fueron? Fefe los tres primeros ¿quiénes fueron? este año Hernán, Axel y Williams Hernán Axel no sé quién es Axel Hernán es el cordobés que tuvo todo el tema del hotel Axel era el de los huevos pero la persona más con todo respeto más irrelevante de esta edición y Williams era el paisa que tuvo todo ese tema con el que evolucionó muy bien el paisa ¿cómo? es verdad apareció con Boni y ahora es medio trapero muy gracioso ¿es trapero? como que se cortó el tema venía la gata Noelia estaba ayer ¿qué tal? ¿cantó? no ¿podría haber cantado saludado para Marixa? ¿sabes que yo dije qué pena que no se explotó lo musical Paloma cantando alguna coreo a Paloma la hacen cantar siempre no es operación triunfo canta bien Paloma yo hubiera hecho una apertura musical una apertura musical con Paloma te mandó un beso en la final de irano no solo con Paloma la gata para Marixa te mandó algún beso algún pecado yo la saludé yo creo que a ese se lo dejó mal el gran hermano te saludaron mal a ser el bueno ¿sabes? algo de color una coreo de los Backstreet Boys no sé algo divertido pero si a Santiago le daba fiat hacer la final imagínate ¿por qué le daba fiat? me dio la sensación está cansado hace 7 meses que está remando con sobres en el tiempo que salían el tercero el segundo el primero a diferencia de la versión anterior era como que bueno tomá la casa tomá esto ya vámonos igual lo sentía así no sé si era el tiempo televisivo pero él es así me parece no porque el año pasado les hicieron un clip les hicieron un resumen vos estabas ahí no sé te daban ganas a mí me quedó como poco lo de Bauti que salió y terminó o sea dejalo disfrutar un poco más mostrale un tape que lloremos no lo pudimos ver era muy tarde o sea saludó a los amigos y se fue directamente a recibir el premio y se lo llevaron igual siempre hacían un paseo con el ganador igual cero emoción comparado con lo del año pasado exactamente cero emoción yo tampoco me emocioné el año pasado el año pasado decíamos lo mismo marco cero emoción la gente era una lumbina un poquito más fuerte no te acordás esa salida toda iluminada con el perrito la gente estaba con el perrito fue igual fue igual a esta fue igual a esta para mí la diferencia es que el favorito a ganar seguía dentro de la casa y en este hermano la favorita era Furia estás en el 7 de